...dos años. ¿La tijera? No tiraste, tiene que estar por allá. Esta caja tiene dos años. Cuando era mediodía, venía bastante chiquita. La otra es la de la masacre. Está mucho mejor que esta. Sí. Voy a sacar esto. Vamos a ponerle... Mira, mira, sacala. Lo tienes que haber invitado de lejos. ¿Vas a revelar un panón? No. Para alguna vez. Dijo que no quería. ¿No? ¿Por? Porque Morena puede querer alcanzarlo, hijo. Todo pasa por Morena. Pero bueno, así es la vida. Yo le dije que piense en él, no en Morena. Claro, si tiene ganas, lo tiene que tener. Claro. Es así. Un poco más. Basta. Un poco más. Ahí está. Allí... el último acá. yo creo que de esta forma van a tener bastante bien, la boca está acá y cierras ojalá y ahora te muestro como está dentro listo no se ve realera impresionante es un montón imagínate que llega desde la base gracias 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 gracias